Buen día, señor presidente, compañeras, compañeros. Hoy traemos cuatro notas. La primera, por favor. El universal miente en primera plana para golpear a Conacyt. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha sido una de las instituciones más atacadas desde el inicio de este gobierno. Bueno, esto se debe en gran medida a que en los gobiernos anteriores el dinero de la investigación científica era para premiar amigos y empresas con dinero público. El más reciente ataque fue la primera plana del universal que vemos aquí. Del 26 de enero pasado, que a ocho columnas publicó, Conacyt suspenderá becas por participar en protestas, también por embarazarse. Su nota señalaba que Conacyt le retiraría su beca a los estudiantes que participen en manifestaciones políticas, estén embarazadas o hayan parido. Todo eso es falso. Sin embargo, muchos medios de comunicación replicaron la nota sin aclarar que esas medidas fueron aprobadas en el reglamento de becas del Conacyt en febrero de 2018, cuando gobernaba el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y entonces, ni los becarios, ni los medios, ni los comentaristas, ni la academia, ni los intelectuales que hoy se rasgan las vestiduras, dijeron nada ni protestaron. El reglamento de becas de Conacyt está a discusión abierta en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, conforme lo establece la ley. La Dirección General de Conacyt ya declaró que tomará en cuenta todas las opiniones emitidas y propondrá la eliminación de aquellas medidas que atenten contra los derechos humanos y las libertades de los becarios. El Universal, de una manera burda, pretende culpar al gobierno de México de un reglamento escolar que se aprobó en el sexenio de Calderón. Así, el periodismo que dice ser profesional y objetivo de ese medio y de otros más. Bueno, y no les fue suficiente porque el 30 de enero volvieron a publicar otra mentira. Ahora, vamos con la siguiente, otra mentira más sobre Conacyt, también difundida por El Universal y otros medios. Conacyt volvió a ser víctima de las notas falsas del Universal, esta vez con una nota publicada el 30 de enero titulada Conacyt no paga a investigadores postdoctorales. Esta información es falsa, no se han cancelado ni suspendido los pagos a investigadores postdoctorales del Sistema Nacional de Investigadores. El Conacyt aclara lo siguiente, los apoyos económicos vigentes para miembros del SNI no serán cancelados o suspendidos. Quienes no recibieron el apoyo económico correspondiente en enero verán regularizado su pago. de forma retroactiva, a partir de la primera semana del mes de febrero. Esa información ya fue enviada a cada uno de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt vía correo electrónico. El pago de los estímulos correspondientes al primer bimestre del año normalmente se cubren en febrero debido al proceso de revisión de adscripciones. Así que, becarios e investigadores del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, no se dejen engañar, sus becas están aseguradas. El financiero miente sobre los precios de vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El periódico El Financiero publicó el 17 de enero pasado una nota titulada Vena Santa Lucía, más caro que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la que afirma que viajar en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Tijuana, Cancún, Guadalajara y Monterrey será más caro que desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Asimismo, indica que viajar en la aerolínea de Volaris en la ruta Santa Lucía-Cancún costará cuatro mil noventa y nueve pesos y de la Ciudad de México a Cancún, ochocientos tres pesos. Según esto, dieciocho veces más caro, más barato, perdón. Pero en una trampa del periodista para engañar a los lectores, pues compara la tarifa más cara de Santa Lucía con la tarifa más barata desde la Ciudad de México. La tarifa más barata desde Santa Lucía a Cancún es de setecientos pesos en promedio. Y con este truco compara las tarifas de bajo costo a Cancún, Tijuana, Guadalajara y Monterrey desde la Ciudad de México, con las más altas desde Santa Lucía a los mismos destinos. Los precios de los boletos de Volaris para viajar saliendo de Santa Lucía hacia Tijuana, Monterrey y Guadalajara son similares a los del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero consultando otras líneas aéreas, el costo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es menor que desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sólo a Guadalajara tiene un costo de ciento veinte pesos más en promedio. Vale aclarar que el monto de las tarifas bases son definidas por las aerolíneas, tomando en consideración los costos de la contratación del personal, de los insumos y servicios que brindan y pueden variar de acuerdo al día que se realice la compra. Y bueno, hasta aquí el ejemplo de este periodismo que truquea la realidad para engañar a sus lectores. Y vamos con la última. Alerta de fraude, que no te engañen. Evita ser víctima de un fraude. Si alguien te escribe o te llama para ofrecerte un apoyo en efectivo del Banco de Bienestar o del gobierno federal, es muy probable que sea un fraude. Como un audio que ha sido difundido por aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram y en el que piden llamar a un número de teléfono para acceder a créditos en efectivo por parte del gobierno de México y la Secretaría de Bienestar. Es falso. En el gobierno de México no existen los intermediarios. Hay que verificar siempre en fuentes oficiales. No se dejen engañar. Hasta aquí la sección. Muchas gracias. Con su permiso.